Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Qué maravilla, qué bien está el mercado, está genial, me encantan estas cosas porque te da esa oportunidad. Pero sobre todo, muchas de las métricas que decíamos en Bitcoin, que se tenían que restablecer un poco, que tenían que volver a calmarse un pelín, se están calmando. Vamos a ver una de las más importantes, a mi modo de ver, que me puedo equivocar, que me equivoco mucho, ya lo sabéis. Y bueno, vamos a tocarla. Ahora, quedan solamente unas horas para el halving, 19 horas para el halving. ¿Estás loco? ¿Estás loco? Sí, sí, 19 horas para el halving. Ahora lo vamos a ver. Bueno, dicen que cuanto más siniestros son los deseos de un político, más pomposa en general se vuelve la nobleza de su lenguaje. Es decir, cuanto oigáis a un político hablar mejor, es porque necesita hacerlo para ocultar lo que lleva detrás. Y esto es una gran realidad que hemos vivido, los que tenemos más años más, los que tenemos menos años menos, pero que lo estéis viviendo todos los días. O sea, no hace falta, tampoco hace falta enseñar un color, otro color, otro color. No, no, esto es así. Entonces, bueno, también a mí me dicen, es que a veces que, joder, dices muchas palabras malsonantes. Bueno, pues yo tengo cierto vocabulario, a veces, a veces no es el mejor vocabulario del mundo, yo lo reconozco, yo lo sé, ¿vale? Pero es que no necesito ser políticamente correcto. No tengo que ser políticamente correcto con absolutamente nadie. Evidentemente, procuro guardar unos mínimos de educación. Cuando algo me calienta, pues no, porque yo soy así. Y si me aceptas, me aceptas tal cual soy. Igual que yo a vosotros, os acepto tal cual como sois. Entonces, bueno, la realidad es que vais a ver muchos canales que os van a decir cosas muy bonitas, os van a dar muy bien. Y luego viene la esa y madre mía. Si me ha dicho alguien, es que ha dicho, precisamente, no sé qué canal y no sé qué otro canal, que no va a ver All Season. ¿En qué te basas para decir eso? ¿Vale? O sea, es decir, cada vez que Bitcoin ha subido, las altcoins han subido mucho más. No tenemos más que ir a las gráficas. O sea, ahí está. Es un hecho que si Bitcoin sube un 100%, las altcoins suben un 200 y pico, un 300%. No sé, qué hecho, ¿vale? Real, palpable, táctil, nos va a decir, lo que siempre se ha cumplido, esta vez no se va a cumplir. Porque yo le digo, ¡ah! Yo lo valo. Es decir, hasta el día de hoy, cada vez que Bitcoin ha subido, las altcoins han subido más. Pero en el siguiente, después del halving, ¿vale? Cuando salga disparado Bitcoin, porque digo que va a salir disparado, va a subir un montón. Un 100%, a 140.000. Pero sin embargo, las altcoins no, las altcoins se va a ir para atrás. En fin, ¿vale? Cada uno que tome sus conclusiones, ¿vale? Y si alguno tiene una razón fehaciente para decirme, oye, no, que 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 no va a haber bullrun de las altcoins. No va a haber un altseason importante. Pero desgrádamelo, ¿por qué? Dame una razón, que sea real, no que tú te estés inventando, que sea real. Porque estar invirtiendo miles de millones, como hemos visto esta mañana, para nada. No sé, me parece bastante atrevido. En fin, importante, vamos al mercado y vamos a ver esos halving y una noticia que creo que es hiper mega importante para lo que está pasando. Vamos a ver hasta dónde podemos irnos. Venga, comenzamos. Uy, que no me veo. Madre mía, que no me veo. No importa. Voy a ver enseguida. A ver, que lo tengo aquí un poco roto. Aquí. Madre mía, la que me ha liado. Pueden utilizar mis cosas. Mis cosas. En fin, bueno, ya estoy por aquí. Bitcoin Cash, 19 horas para el halving. ¿Vale? Estamos, nada. Mañana tenemos el halving de Bitcoin Cash. Vamos a ver cómo le afecta. En principio, bajando todo el mercado con el halving ahí, bajará. Imagino, va a darnos una muy buena oportunidad de compra. Los mineros se van a empezar a resentir un poquito. Venderá algo, como es normal. Pero, como todavía tiene suficiente potencia para seguir minando potente, bueno, pues le darán chicha en un par de semanas. ¿Vale? Más o menos. Luego ya veremos qué pasa con el halving de Bitcoin. Para el cual nos quedan 17 días y 21 horas. El de Ethereum Classics, el de Dash, el de Zcash, el de Zen. Bueno, tenemos un montón de halvings que todavía les quedan un montón de tiempo. Así que, relax. Por esa parte. Bien, en cuanto al... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado hoy en el mundo? Bueno, pues que se han movido 2.000 millones en Bitcoin. ¿Vale? A un monedero de Coinbase. Esto es, evidentemente, para soltarlo, para venderlo. Y ya que Coinbase ha dicho, ay, ponérmelo aquí, que así se lo puedo dar por detrás a los que están comprando. Y están comprando. Cuidado, ahora lo vamos a ver. Entonces, bueno, se especula sobre el impacto del mercado, ya que, bueno, es parte de la incautación. De Silk Road. Ese dinerito lo van a poner al mercado para que sus amigos de BlackRock y compañía puedan venderlo a la gente y comprarlo. Pues la gente que está comprando papel. Porque lo que compran es papel. No están comprando Bitcoin. Acuérdate de una cosa que es súper importante. De verdad que hay mucha gente que todavía no se ha enterado. Cuando tú tienes tu Bitcoin en un exchange, tú tienes papel. No tienes nada. ¿Vale? Entonces, lo que tengáis ahorrado, guardarlo en una wallet a buen recaudo. Una wallet, me da igual que sea fría, que sea caliente, que sea contemplada. Es indiferente, como tú quieras. Una wallet a la que solamente tengas tu acceso y que esas palabras clave, que mucha gente les hace la foto por el móvil, las hace un archivo. Por favor, que no estén en ningún sitio. Porque cualquier robot que las encuentre va a hacer pum y las van a probar. ¿Vale? Ojo con esto. Entonces, lo que tengas en un exchange no es dinero que tú tengas. Por cierto, alumnos, recordadme que este jueves os expliqué una magia. Una magia importante. Bien. ¿Qué pasa con el mercado? Bueno, pues de momento me habéis preguntado también por las mineras. Tenemos una zona de soporte importante, pero para mí la más importante es esta línea roja. Zona de 14.56 en confluencia con esta línea verde que sube aquí. ¿Por qué? Pues vamos a hacer zoom out, porque muchas veces tenemos que ver el mercado desde otro punto de vista. No, pero es que si sube aquí, sube aquí, lo más probable es que nos vayan más arriba después. Es una posibilidad, claro que sí, pero porque haga eso no quiere decir que ya lo ha hecho anteriormente. Ya lo ha hecho anteriormente. Ya lo ha hecho anteriormente. No quiere decir que vayamos a ir arriba. Podemos caer. ¿Vale? Caer. Caer. Y lo normal, que después de dos achuchones, ¿vale? Al final, podemos tener un impacto arriba, pero lo normal es que vayamos a la parte inferior. Para mí la zona, una zona de compra maestra, tengo bastante claro que sería esta confluencia que hemos marcado. Con un rango, pues bueno, más o menos amplio. A partir de la zona de 15 poder hacer una compra de por ahí. Ya sabéis que yo tengo lo que tenía invertido, pero los beneficios guardaditos para invertir en un momento que yo crea más conveniente. Y creo que esta zona roja, no sé si va a ser aquí, 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 me es indiferente. Yo creo que es una confluencia bastante importante. Será donde, bueno, pues le enchufe más. Que veo que a partir de esta zona se estabiliza y quiere rebotar, pues lo metería ahí. Pero, de momento, paciencia porque todavía nos queda el halving. Es que, no os habéis dado cuenta, y yo sé que es complicado porque hay mucho ruido. Internet es tremendamente ruidoso. Como, bueno, pues como me habéis comentado en los comentarios, ¿no? Los youtubers, que no son una cosa son los youtubers, otra cosa son los inversores, otra cosa son los jugadores, otra cosa son los meter ruidos, ¿no? Entonces hay gente que para tener algo que hacer, pues necesita reproducciones. A mí, sinceramente, me la trae al pairo. Me interesa más que mi comunidad esté informada. Es lo que me interesa de verdad. Porque no vivo de esto. Yo no vivo de YouTube. ¿Vale? Bueno, gracias a Dios, mi soporte económico es otro completamente distinto. Entonces, de verdad, empezar a diferenciar un poco a la gente. Empezar a aplicar la lógica. Yo sé que hay mucha gente que es nueva y que, bueno, pues le da miedo ciertas cosas. Que no te dé miedo. Sobre todo aprende, haz tu propio análisis y no dependerás de un tercero. Y mucho menos de mí. Yo soy peor que... Soy peor que esos bichos que hay por ahí. Hay gente muy buena, por cierto. Hay gente muy, muy buena en Internet. Muy buena. Baja y claro, veréis que no son grandes canales. Que tienen 100.000 seguidores ni cosas de esas. ¿Vale? Bien. Dicho esto, es mi forma de ver ahora mismo Mara. Vamos a la dominancia del USDT que la estamos viendo continuamente. Y de momento rebotando casi un 6%. Bueno, pues a ver qué decide hacer aquí. Si va a hacer un techito y otro techito para caer y luego seguir. O directamente lo hace como parece que quiere hacerlo. ¿Vale? Lo vemos en diario, que es un poco el dibujo más adecuado. Subo, caigo, subo. No lo sé. Cómo va a cerrar ese doble suelo. Yo lo dibujé de esta manera, pero ya veremos a ver qué decide hacer. Nos afecta directamente y es lo que buscamos. ¿Por qué? Ahora mismo está subiendo Bitcoin. En estos momentos son las 8 y media de la tarde. Por esto, ¿vale? Veis que se están poniendo en verde. También a lo largo del día hemos abierto con un gap negativo. Pero esto es la suma de todos. ¿Vale? Se están poniendo en verde. Si nos vamos a BlackRock, el más importante, el que más volumen al final mueve en 4 horas. Vemos cómo empezó cayendo y ahora se va recuperando. Si nos vamos a una hora, vemos cómo empezó desde muy abajo con ese gap enorme que tiene generado. Bueno, pues tonteando al alza. Ahora mismo, bueno, tenemos 5 minutos, bueno, 10 minutos que lleva 9 la vela. Pues tampoco es importante. Vamos a ver cómo cierra el día, que es al final lo que nos interesa. Y el volumen. Queda una hora y media para el cierre. Pero me interesa mucho ver que el volumen más o menos igual a por lo menos el del día de ayer. Eso estaría bastante bien. Respecto a Bitcoin. De momento, ¿por qué estamos aquí? Futuro del CME, teníamos un gap abierto. Pregunta del millón. ¿Se tienen que cerrar siempre los gaps? No. No, no, no. Bueno, hay gente que si el gap se tiene que cerrar, blablabla. Para los blablabla. Vale, os digo que tenemos un gap interesante. ¿Vale? En la zona de 20.000. Que tenemos que cerrar. ¿Vale? Lo digo para que vayáis preparando capital. Está aquí. Este gap que hay aquí. Este gap es un gap sin cerrar. Entonces, bueno, ir preparando capital no sea que lo tengamos que bajar a cerrar. ¿Vale? Y tenemos uno que yo creo que para esa gente le va a gustar más que está en la zona de 9.500. ¿Vale? Aquí. Pues, oye, si queréis, podemos irnos a cerrar también ese gap. Entonces, no se tienen por qué cerrar los gaps. En este caso, la lógica, el movimiento donde estamos, nos dice que lo normal es que se cierre un gap. ¿Vale? Nada más. Ahora bien. Fijaros que está pasando. Importante. Esto es diario. Vamos a diario. Vamos a irnos otra vez a la zona de 50% RSI. Mirad lo que pasó la última vez que tuvimos este retroceso del 20%. Bajamos a la zona del 50%, tonteamos un poquito en ella y luego pataplas. Pero no era suficiente. Necesitamos algo más. ¿Por qué necesitamos algo más? Fijaros. Vamos al semanal. Anda. Ay, amigo. Aquí tuvimos esta caída. ¿Vale? Que es esta del 20%. ¿Sí? ¿O no? ¿Qué pensáis? ¿Sí o no? La caída del 20% fue de 50 a 38. Vale. Entonces. ¿Dónde está la historia? Ahora tenemos que retroceder más en el RSI que estaba súper, súper, súper machacado. Una curvita, otra curvita. Necesitamos retroceder para volver a meter un punch. El siguiente punch al escape nos llevará a la zona de 80.000. Aproximadamente. 78.000. Hay que estar muy atentos porque en cualquier momento puede pegarlo. Ay. Pero vamos a la gráfica normal. Pero entonces el halving... Joder. Es que todavía no hemos llegado al halving. Estamos en semanal. ¿Vale? Que nos quedan esta semana, otra semana y en esta semana ya se cumple. O sea, todavía nos quedan días. Estamos anticipando mogollón de acontecimientos antes de que las cosas suceden. Es decir, estamos anticipando movimientos de halving antes de que el propio halving suceda. Ostras. Cuidado, ¿vale? Cuidado. Entonces. Lo que quiero decir es que el movimiento que está haciendo está generando lo que queríamos. Que es que todos estos indicadores pesados retrocedan, se relajen. Que muchos de los indicadores que tenemos... No charge, por ejemplo. Ah. Venga. Vamos a darle... A ver si... Bueno. Venga. Acceder. Lo tenía... Se me ha ido la sesión. ¿Vale? Se empiezan a relajar que estaban... Y bueno, siguen estando muchos. Fijaros. Súper rojo. Súper rojo. Ya en 86. Súper rojo. 94. Ya empezamos a ir hacia el rojo clarito. Ya que tenemos aquí el suministro gastado en ganancia en naranja. Wow. Poquito a poquito que se vaya relajando. El índex completo en 83. ¿Vale? Entonces, necesitamos que todo esto se relaje. ¿Puede seguir haciendo picos y picos y picos y picos? Sí. Pero de verdad que es muy importante. Porque si no va a ser un ciclo que se puede complicar más de la cuenta. ¿Vale? Más de lo que quisiéramos. Entonces. De momento. ¿Cómo hemos actuado? ¿Cómo ha actuado Bitcoin? Clavadito. ¿Vale? Decíamos. Si perdemos la zona de 68. ¿Dónde vamos? A la de 64 y medio. Ahí estamos. Ahora. Y si perdemos la zona de 64 y medio. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? A la de 60 a 61. ¿Vale? A la que tenemos aquí. A la línea roja. Marcada. ¿Es importante esa zona de 60 a 862 que le tengo marcado? ¿O cuánto de importante puede ser? Pues mirad. Si nos vamos atrás. Si nos vamos atrás en el tiempo. Y aquí fue el apoyo antes de la muerte. Como yo digo. No sé. Baja. Lo perdimos. Retesteamos una vez. Retesteamos dos veces. No se pudo. Y tú dejé él. ¿Vale? Entonces. Es una zona en la que estamos ahora mismo súper, súper importante. Y para mí. Por eso tengo marcada esta confluencia. En la zona de 58. Hay gente que ya empieza a pensar en 58 y empieza a temblar las piernas. Pero es que es algo bastante normal. ¿Vale? ¿Quiere decir que vaya a bajar? No. Eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Si al final. ¿Qué tiene que pasar para que bajemos a la zona de este 7 que tenemos aquí? 62. Hasta esta mecha que tenemos aquí. 60. 60. 900. Redondeando. Pues que perdamos esta zona de soporte. Si no la perdemos no vamos a caer. Y nadie tiene una varita mágica que diga. Vamos a perderla. De momento la vela de diario nos dice. Hostias. No está. No está bonito. Podemos caer. Pero también hicimos esta vela. Y fijaros. Pam. Entonces. Todo es relativo. Simplemente hay que esperar. Y en función de que pase. Imagino que tendrás un plan. Es decir. Si rompe esto. Voy a hacer un par de compras aquí. Si esto lo rompe. Voy a hacer otra compra aquí. Y si no lo rompe. Y empieza a rebotar. Le compraré. Aunque sea un poquito al alza. No lo sé. ¿Vale? Cada uno. Imagino que tendrá. Su estrategia. Su forma de querer entrar. Y su forma de querer salir. Porque eso es algo muy personal. Muy particular. Y que va en función de como tú seas. Punto. Pelota. Bien. ¿Qué pasa? Con el total market. Pues que sigue para abajo. ¿Vale? De momento. No perdemos mínimos anteriores. Esto es importante. ¿Qué pasa también en Bitcoin? Ojo. Estos mínimos anteriores. No se están perdiendo. Con lo cual. Importante. Lo que se dice importante. Nada. Más allá de que desde máximos. Aquí fijaros. Cuidado. Que esto todavía no es. Que aquí. Caímos. Un 17%. Y aquí. De momento. Desde ese máximo. Que se hizo aquí. En esta vela. ¿Vale? Pues hemos caído. Un 10%. Algo muy normal. Muy. Muy. Normalito. Y ya hay gente. Que se está yendo a. Te estoy escuchando hasta 38. Guau. Es decir. Aquí. ¿Vale? A esta zona de la. De la línea de tendencia. No. Es que vamos a hacer así. Guau. Y vamos a caer aquí. Yo me he quedado. Como loco. ¿No? Diciendo. No. 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 No entienden nada. Pero bueno. Yo que sé. ¿Quiere decir que no puede ir? Podría ir. Ya sabemos que. Yo. De mi boca. No vais a. No vais a ir nunca. Esto es un mínimo de no retorno. Por ejemplo. De mi boca no lo vais a ir jamás. A este precio no lo vamos a volver. A ver. No lo vais a ir nunca. Porque hemos visto cosas más raras. En fin. Lo dicho. ¿Vale? El total market. Está. Está. De capa caída. Y la dominancia de Bitcoin. Bueno. Pues de momento se queda en la parte alta de la vela de ayer. Está ahí paradita. Diciendo. Vamos a ver qué pasa. Está ganando bastante dominancia. Tanto el USDT. Un 5.73. Y el USDC. Un 5.76. Que últimamente. Lo he dicho. Sube más que el USDT. El dólar. Está también paradito. Está todo como un poquito tonto. Los mercados. No han ido mal. El oro ha subido. Bueno. Cositas que han pasado. No interesantes. Pero. Las ALCOIN nos están dando unas zonas muy muy majas. Fijaros como Solana. Ha llegado a la zona de soporte. Posible soporte. Y rebota. Ese soporte viene de antiguo. ¿Vale? No viene de ahora. Viene de todas estas zonas que tenemos aquí. Estos picos que hay aquí. Con apoyos. ¿Vale? Es una zona muy antigua. Y bueno. Pues de momento. Le ha funcionado. De momento. Ya veremos a ver. Si esto va a ir a más. Si lo va a perforar. Si no lo va a perforar. Y como me he hecho varias veces en Solana. A mí que me mola en Solana. Pues yo vengo aquí. Digo. Un toque. Dos toques. Tres toques. Tres toques. Hace poco. Cuando estamos por aquí. La gente decía. No vamos a llegar aquí. Bueno. Pues ya estamos muy cerquita. Muy muy cerquita. Por eso. Siempre hay que guardar. Como os digo. Siempre al final de cada vídeo. Un poco de liquidez. ¿Vale? Porque las oportunidades vienen. Fijaros. Como va bajando el RSI. Y donde estamos. Nos estamos manteniendo muy arriba. Nos está haciendo muy 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 bien. Esta Solana está muy muy potente. ¿Vale? Tened en cuenta que todo el volumen que ha habido. Enorme. En toda esta subida. Está genial. No se está correspondiendo con las ventas que están haciendo. Ni de coña. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Pues me habéis pedido varias cosas. Que ahora las vamos a ver. ¿Vale? Pero en perdedores. Bueno. Vamos a ganadores. Los cortos de Bitcoin. Que suben un poquitito. De momento están rompiendo ya la zona de 800. Para intentar llegar a la de 1000. Ya lo he dicho. ¿Vale? Varias veces. La zona más peligrosa es una vez que pase la zona de 1000. De todas formas. Al juego que está jugando. Que lo he explicado también esta mañana. Cómo va la volatilidad subiendo poco a poco. A medida que hacemos un regalito. Pues subirá. Caerá. ¿Vale? Y aquí tenemos una tendencia. ¿Vale? Que nos va haciendo la trompeta. Hasta ver. Hasta. Hasta. Hasta dónde. Van a poder estar rompiendo cosas. Y que el mercado diga. Me quedo. Y me. Me quedo por esta zona. ¿Vale? Litecoin. 7.25% al alza. Muy. Muy bien. Zona de resistencia. Que está intentando romper. Demostrando ya fuerza. Post halving. Porque el halving le hizo bastante pupa. Hay. Piperade. Sobre todo le hizo pupa. Porque se produce en un momento que es malo. Del mercado. Entonces pues es lógico. Bung. Los presearch. También ganan un poquitito. Bueno. Dejan de perder. Porque esto es un freno. Nexo. DAG. One Earth. USDC. Por aquí. Bit2Me. Planido. Y a partir de aquí. Pérdidas. Es decir. No hay nada. Casi en beneficios. En la parte negativa. En la parte de las oportunidades. No en la parte negativa. ¿Vale? Es en la parte de las oportunidades. Tenemos RSR. Rendrep. ANKR. 15%. SHA. OR. Netamente. 13%. Digibytes. Un 12.85. Kaba. Un 12.63. Más. Melos. Un 11%. Se está empezando a poner a tiro. Cell. Waves. Flux. También. 10%. Entramos en la zona del 10%. Con TKO. Ghost. A.B. Celo. Atlas. Y por cierto. Polis. Atlas. Acaban de sacar. Estar Atlas. Un juego nuevo. Esto va a generar. FOMO. ¿Vale? Evidentemente. Si el mercado cae. Van a caer. Exactamente igual que el mercado. Pero. Oh. Pero. ¿Qué puede pasar? Pues que cuando el mercado rebote. Rebote más. APT. XPR. Iluvium. Polis. RIO. También bajando un 9.45%. A ver si baja un poquito más. A la zona de 1.6. Sushi. Wax. Key. GMT. Polis. Lo que decíamos. ¿No? 9%. Pero tampoco está cayendo donde yo quiero que caiga. Así que nada. Gama Games. Un 9%. Ya rompemos la barrera de los 10. OP. Mina. Bakedita. 8.54. Que igual. Lo he dicho. Uno está dando una oportunidad fantástica. Dodge. 8.24. También. A ver si llega a la zona de soporte. Hitec. Acro. Uni. De Pink. Dao. Que no sé si vale para algo. Cómodo. SIS. Ajix. Están aquí las tres marías también con su doble techo cayendo. En la zona final tenemos un impulso. Vértice. Impulso. Bang. Sería la zona de 0.81. 0.82. ¿Vale? Creo yo. A no ser que el mercado les decía. Vamos hasta aquí. ARDRcrypto.com. 8%. Otro doble techo parecidito. Bueno. Pues ya veremos a ver qué decide el mercado a hacer. Shardshot. Osean. Idex. AVAX. 7.67. La zona de soporte que ya está. Nos ha costado mucho para cerrar esta resistencia. Pues deberá de ser un soporte muy potente. Debería. Claro. Luego ya que lo sea. Es otra cosa. Es lo que tiene este mercado. Tong. El reggaetón. Que también está bastante bien. Está haciendo muy muy bien. Así que bueno. Muy potente también. Sei. Seamos Sei. Pues ahí yo ya la solté. Ya lo dije. Puede ser que si llegue a esta zona de compra. 0.60. Pero va a depender un poquito de cuando llegue. Y por la suelta de tokens que tienen este mes. Kusama. Pepe. Ritumu. Iota. Llega a máximos. Se apoya en soporte. Llega a máximos. Otra vez a dar la resistencia. Se vuelve a apoyar. Seguramente. En la zona de soporte. 0.27. Que quizás sea una buena. Quizás sea una buena zona de compra. Para SNX. 750 también. 3-4 de lo mismo. Lo lógico es que se venga a la zona de soporte. Rune con un 7%. Y bueno. Tenemos un mogollón. Vamos a ir con las que me he despedido. Tenemos por un lado. Caspa. Vamos a ponerlo en orden. A ver si tengo todas. Porque no creo que tenga todas las que me he despedido. Cas. Que refresca más. Un 2% de momento de baja. Esta zona. Vamos a ampliarla. Porque es una zona que acaba de perder. De momento parece que la vela quiere quedarse ahí. En esa zona del 50%. Entre esta zona antigua que teníamos. Pero lo lógico es que tengamos soporte en 1.11.5. Y quizás. Si el mercado sigue a la baja. Nos vayamos a los 0.98.10. Sería una muy buena opción de compra. 10 centavos de dólar. Creo. Eso para mi modo de verlo. Me puedo equivocar. Por supuesto. Pero creo que puede ser muy bueno. Fijaos la carrera que ha llevado Caspa. La minería de Caspa está siendo muy buena. Está muy bien distribuida. Muy bien hecha. Y bueno. Pues creo que es una oportunidad buena. Tanto. Y hablaremos de ello. Hablaremos de ello. Tengo pendiente de hacer con Aidan otro vídeo sobre minería. Pues para que veáis pools de minería. Opciones que hay. Más cosas. Que creo que son interesantes. Y algo que puede ayudarte a respetar la privacidad. ¿Vale? Bien. Dicho esto. Después de ver Caspa. Que de momento. Zona de soporte principal. 11.5. Zona de soporte total. La zona de 10. Bajo. A excepción de Hecatombe. Que ya nos podríamos ir. A la zona de 8. Resistencia. La tenemos bastante clara. En la zona de 0.14.5. Para llegar allá. A atacar la zona de 0.18. Muy bien. En ese aspecto. ¿Qué pasa? Que de donde estamos ahora mismo. Hasta la zona de máximos. Es un 45%. Es una auténtica barbaridad. Señores. Barbaridad. Guarda tus caspas. Guarda tu caspa. No te eches champón de caspa. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Lens. Lens. Yo creo que no la tengo. No me suena de tenerla. Ni de coña. Porque me habéis puesto aquí varios nombres. Que. Que no sé si es Lens. Si es Lens. O que. Con narices es. Estoy en la K. No. No tengo Lens. Vamos a ver si. Se llama así o qué. Lens. Aquí Lens. USDT. Cloud by B. Kucoin. Venga. Vamos a darle Kucoin. A ver qué nos dice. Ya que estoy. Voy a buscar. Todas las que me habéis pedido. Lens. Kubecoin. Kube. Aquí está. En HTX. Meshgate.io. No sé cuál tendrá más. Bueno. Vamos a. A verlo aquí en un móvil. In. Ref. No sé si es Ref. O si es Rif. Me imagino que sea Ref. Si me ha puesto Ref. Será Ref. Ref. Aquí está Ref. En CoinEx. Ya que estamos con CoinEx. Excelente Exchange. Bien. De momento Lens. Pues acaba de nacer. Poco hay que decir. Si me decís. Si me mandáis esto. Pues poco puedo hacer. Sinceramente. De momento. Si queremos verlo en cuatro horas. Para ver qué está haciendo. Pero claro. Con el mercado tal y como está. En cualquier momento puedo hacer. Pum. Y venirse a esta zona de mínimos. De momento parece que quiere respetar. Esta por un lado. Vale. Pero después. Si la pierde. Evidentemente. Tenemos esa. La masa lo va a defender. Así que bueno. Como es algo que ha salido recientemente. Ahí es donde tiene. Resistencia. Bastante clara. Vale. Esa acción a resistencia aquí. Aquí se ha apoyado. Después del doble techo. Se ha apoyado. Y ha caído. Se ha retesteado la zona. Y a partir de ahí. Ha retesteado otra vez. No ha llegado. Tiene que intentar empezar a hacer mínimos ascendentes. Para buscar un máximo que ascienda. Pero bueno. De momento tal y como está el mercado. No podemos augurar nada. Nada más. O sea. Poca leche más se puede hacer aquí. Sí que podemos ver que en cuatro horas. Lo que sí que ha roto. Vale. Es una línea de tendencia. Vale. Un toque. Dos toques. Tres toques. Cuatro toques. Y se ha apoyado en ella. Si de aquí tiene fuerza para ir arriba. Pasar a este máximo. Irá a por los 0.15. Cube. Bueno. Pues Cube Coin. Vamos a diario. Porque si no lo veo bien. Pues nació. Se hundió en la miseria. Ha intentado salir adelante. Y tiene una zona. Que es la que estamos ahora retesteando. ¿Vale? Más o menos. Toda esta zona que hay aquí. Más arriba. De aquí. Este apoyo que hay. Lo perdemos. Se testea una vez. Se testea dos veces. Se pasa y se apoya un par de veces. Se pelea con él. Y sale a la alza. Ahora estamos apoyándonos en esa zona. Es muy peligroso. La pérdida de esta zona. Te va a llevar a una zona mucho más abajo. Y aquí mucha pasta. Yo personalmente no estaría en Cube. Esto no quiere decir que no vaya a subir. Por supuesto. Para nada. Luego tiene una resistencia súper importante. Aquí. Este apoyo. Pues resistencia. Resistencia. ¿Vale? Entonces. Mientras no demuestra más fuerza. Es complicado. Esto es en diario. ¿Vale? O sea que tampoco le podemos pedir más pedas al Olmo. No ha podido en este máximo. Con el máximo anterior. Pues se viene a los mínimos. Los pasa. Y ahora a ver aquí qué decide. Si empieza a rebotar. Y empiezas a ver que hay algunas medias que empiezan a cruzarse. De forma positiva. Vale. Pero mientras tanto. Hostia. Mucho peligro aquí. Mucho peligro. RIF. Evidentemente peligro. Pero donde hay mucho riesgo. También puede haber mucho beneficio. Porque desde donde estamos ahora. Rebotando. A ese máximo anterior. Es un 130%. Y si se viene a mínimos. ¿Vale? Que muchas veces pasa con estos valores. Plaf. Es un 200. ¿Vale? Entonces. Hay que tener todo en cuenta. RIF. Buah. Otra. Otra que nació. Se pegó el castañazo. Y bueno. Pues desde octubre. 223. Pepinazo. Este pepinazo nos indica cosas. De momento nos indica que puede haber un pampeo. No lo sé. Indica que hay muy poquito volumen. Porque el volumen es muy plano. ¿Vale? En toda esta zona. Entonces el volumen es pequeñito. No hay gran volumen. Si no. No sería tan plano el volumen. ¿Vale? Complicado. Tenemos un doble techo. Lo normal es que se venga. Vamos a ponerlo aquí. ¿Vale? Tenemos este vértice que tenemos aquí. Con este apoyo. Se nos viene a esta resistencia. Que luego pasó y se vino abajo. Y al apoyo del vértice. Del doble techo. En principio. Si pierde esta zona. Se te va a venir a la zona de 0.22. Si pierde la zona de 0.34. Pero. Más allá de eso. Tampoco. Podéis hacer mucho más. Es decir. Aquí tenemos. Mira. Una zona bastante clara. Y otra zona. Que tenemos textos máximos. Entonces. Esta de aquí fue un apoyo. Estuvo apoyándose hasta que la perdió. Ha estado tonteando entre medias. Y luego. En la zona de abajo. Tenemos una resistencia importante. Fue resistencia. Se pasó. Y se ha apoyado. Hecho un doble suelo. Hizo la W. Así que bueno. En principio. Debería. De no perder. Lo ideal es que no pierda la zona de los 0.34. Pero si los pierde. Bueno. Pues ya tiene hasta. Hasta la zona de los 0.28. Es una zona intermedia. Más o menos. Vale. Si 0.28. Y ya 0.24. O sea que. Bueno. Vamos a ver. Cómo reacciona. No sé qué proyecto es. No tengo ni idea. Pero el volumen. Que se ve. Que no es un volumen grande. Y esto está demasiado automatizado. Aquí no. No es fiable. Yo no lo veo fiable. Y no sé qué narices de proyecto es. Tampoco me voy a parar ya de estudiarlo. Porque ya bastante tengo con los míos. Eso cada uno debe hacer su propia investigación. Te vienes aquí al CoinMarketCap. Pones lo que es. Y luego bueno. Pues empiezas en la descripción. A ver todo lo que lleve. Cómo se mueven sus redes. Sus páginas web. Qué contratos tiene. Todo esto. Esto hay que estudiarlo bien. Proyecto por proyecto. En fin. Vamos a terminar con Bitcoin. Como hacemos siempre. 65,824 en este momento. Vamos a verlo en una hora. Cómo ha venido a la zona de soporte. Ha tocado varias veces con las mechas. Y empieza a intentar rebotar. Ahora bien. Qué pasa. Que ahora la vuelta. La misma zona que nos ha hecho de soporte anteriormente. Una vez y dos veces. Y nos ha hecho de resistencia anteriormente. También varias veces. Pues nos va a hacer de resistencia. En paso uno. Zona de 67. Paso dos. Zona de 68,5. Si no vamos a diario. Lo vamos a ver también bastante claro. porque la tenemos aquí marcada. Vemos como aquí hay varios cierres. Y en cuatro horas. Tres cuartas de lo mismo. Tenemos un montón de cierres. Y este pequeño pellizquito que hay aquí. Que es la zona de 67. Es la primera que nos puede hacer de resistencia. Si la pasamos. Pues ya pasar 64. O tenemos volumen y fuerza. O va a ser complicado. Pero fijaros cómo ha despertado el volumen. Boom. En la caída. Ha despertado bastante el volumen. Ahora lo importante es que. A medida que esto quiera rebotar. Realmente cerremos una vela. De cuatro horas abrazando a la anterior. Y bueno. Poco a poco se puede ir escalando. Y bueno. Pues en favor de que Bitcoin vaya al alza. Personalmente me gustaría que fuera un poquitito más abajo. Por lo menos a la zona de 61. Para consolidar. Y sobre todo. Dejar que esos indicadores se relajen. Y lateralizar más. Lateralizar durante un tiempo un poquito mayor. En fin. Chicos. Chicas. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Que veis cómo vienen oportunidades. Y sobre todo. Sobre todo. Que la paciencia os acompañe. Chao. 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 Chao.